Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Trabajo, zapato escolar, bota para dama, sandalia para baño, tenis para dama, caballero y para los más pequeños, balerina para dama, mochilas escolares y muchas ofertas más. Tenemos el auténtico botín charro desde Villa del Carbón, Estado de México y la bota y botín artesanal de Naolinco, Veracruz. También contamos con bodega de mayoreo y medio mayoreo. En Libres Puebla y en toda la región, la moda y la calidad nos distinguen. Te atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ven por tu calzado a calle Juárez, número 493, esquina con Alatriste, frente a la parada de los taxis de La Cañada, a una cuadra del Mercado Municipal. Súper, súper Tianguis Zapatero, la zapatería que más barato vende. Tres, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos para los habitantes de esta localidad, quienes serán beneficiados con esta pavimentación y así juntos lograremos el desarrollo de nuestro municipio. Como medios de comunicación, les doy las gracias por participar aquí en esta inauguración de obra. Ustedes constan, por ejemplo, las obras que se están realizando, se están inaugurando. Son dos calles y parte de dos calles, parte del drenaje, que se trabajó, se puede decir, en tres obras. Con esa aquí, aparte del drenaje, aparte de la otra calle, la parte de abajo. Entonces, realmente se está trabajando, no se ha parado, desde el momento que se ausentó el ciudadano, nosotros seguimos trabajando. Es un millón, cien mil, un millón, cien mil. Si ustedes se darán cuenta, se pueden justificar si su muro de contención, que era muy necesario, porque estaba en riesgo ahí, se estaba desbordando, era un relleno. Bueno, como se dan cuenta, por ejemplo, yo no tengo exactamente, por ejemplo, el cálculo de cuántos beneficiarios, pero, por ejemplo, son dos calles muy importantes que se dan cuenta, por ejemplo, bajan en esos escalones a más abajo. Estas calles no nomás lo usan aquí los vecinos, sino que son beneficiarios. Toda persona que va al complejo deportivo, bajan a pie sobre estas escaleras para usar los demás páginas que ya bajan. Como ya lo comenté, efectivamente, yo como supervisor general de obras, pues no era nomás aquí, yo tenía que darme la tarea de supervisar en todas las obras. En la mayoría de las comunidades hay obras y a veces, por ejemplo, los mismos comités me veían llegar en parte de la tarde para dar cedimiento de que se hicieran las cosas de la mejor manera. Claro que sí, claro que sí, efectivamente, fue una elección popular y, pues, ahora sí, nosotros tenemos compromiso con el pueblo. Nosotros no hicimos compromiso con las empresas, como lo comenté en su momento, yo siempre participé con el ciudadano en la campaña y sé los compromisos que se hicieron y en esos compromisos estamos cumpliendo. Claro que sí, claro que sí, aquí no paramos nosotros, estamos como el relojito, como el relojito este, estamos trabajando a veces, a veces hasta las 10 horas de noche con tal de cumplir con la ciudadanía. Así es, es un compromiso realmente que hicimos con el pueblo y estamos trabajando para el pueblo. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.